en este vídeo voy a mostrarles cómo marcar las alturas sin necesidades a las escaleras si miren ya tengo el hilo marcado yo tengo el hilo a la altura más o menos como lo voy a ocupar ya está todo el hilo ese hilo sería la altura de arriba de 8 pies pero le vamos a usar la media para no ser las escaleras para poder marcar aquí abajo cuando andan las escaleras porque ya ven es un poquito pero este cerro pero aquí estilo ya lo tengo el amigo el compañero viene cortando aquí para no ser las escaleras para marcar y luego para cortar aquí vamos a marcar esta altura vamos a estar de aquí tengo marcado y a la altura que le tengo dado y y aquí 57 pulgadas a los que son las que necesitamos donde estamos cinco pies tú lo pones a la altura que tú quieres marcar si lo pones a cinco pies después tendrías que darle de los cinco pies les contaría las tres tres pulgadas que son las que ocupas para la fremeada para ponerla para arriba de ahí después para ya marcar y ahora sí ya teniendo esa marca ya le darían hasta completar los ocho pies tres pies para arriba tres pies y arriba ahí a marcar ya no se llamar que eran los ocho pies que sería la altura ya están descontadas las tres pulgadas que ocupamos para premiar tres pulgadas son las que se ocupan para poner la pipa de arriba todo el tiempo si el alambre es de 6 se les cuentan tres de la altura que sea de 6 pies de 7 pies 8 pies se les cuentan tres pulgadas tres pulgadas se les cuentan para poder poner la pipa altura de la de arriba que es la pipa se canso con arriba ya esa pipa está a la altura ya descontando las tres aquí vas a poner tu abrazadera tu tapadera que vas a cortar tu poste para arriba a ocho pies eso esto es esto es para no usar las escaleras para marcar eso aquí ya tenemos marcado ya de ahí al hilo le vamos a subir tres pulgadas a todos los a todos los a todos los postes y ahí lo vamos a cortar donde tres pulgadas tres pies digo perdón tres pies para arriba y lo vamos a cortar lo vamos a marcar ahorita esa altura que lo tengo ahí como si fuera como si fuera quedar a cinco pies pero no va a quedar a cinco va a quedar a ocho pies de alto pero lo vamos a subir tres pies para arriba y vamos a marcar para empezar a poner la pipa y así va a quedar este espero oigan les sirva de algo cualquier pregunta háganmelo saber y con gusto se la respondo más que en vez se me complica un poquito pero denme mi tiempo y si les respondo las preguntas yo aquí estoy para ayudar a mí a mi gente en lo que podamos gracias y que tengan un buen día